El presidente Iván Duque anunció que el gobierno presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca dar mayor severidad a delitos cibernéticos como el hurto y suplantación de identidad, ollas online, destupefacientes, proxenetismo y pornografía infantil. El mandatario hizo el anuncio en medio de su intervención en la Asamblea de la Cámara de Informática y Telecomunicaciones. Ciberseguridad. Este tema no es menor porque este es el gran aspecto hoy. Nosotros sacamos la política pública de ciberseguridad y la política pública de ciberseguridad nos obliga a tener varios elementos prioritarios. Uno, seguridad en datos. ¿Cómo propiciamos las inversiones del sector privado en esto? Dos, ¿cómo endurecer los delitos cibernéticos en el país? Porque si bien aparecen con penas altas, son perfectamente escarcelables. Y uno de los temas que esperamos antes de terminar nuestro gobierno es sacar un nuevo marco normativo con el Congreso de la República para endurecer sanciones cuando se trata de delitos como los robos de identidad, sustitución de identidad y otro tipo de funciones que se meten en línea. Entre ellas, la batería de contenidos originales y temas aún más bochornosos como tienen que ver con los expendios de droga, porque ya estamos hablando de ollas online, de los dark markets o también como los temas de proxenetismo y también de pornografía infantil. Entonces, ciberseguridad, corazón de este eje y lo estamos haciendo con el apoyo del Centro para la Cuarta Revolución Industrial y lo estamos haciendo también con los gigantes de la tecnología.